El rey Felipe VI fue detado en un acto judicial que tuvo lugar en Barcelona, y en el que estaba presente el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El monarca mostró su malestar ante la imposición del gobierno del Frente Popular de no acudir a la cita. La vicepresidenta primera Carmen Calvo adujo que la participación del rey no favorecía la buena convivencia en Cataluña y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobrepasó todos los límites diciendo que el rey toma partido en favor de las formaciones de derechas. Tras todas estas faltas de respeto e insultos de los últimos días, el vicepresidente Pablo Iglesias y el florero Alberto Garzón coincidirán con el rey en una nueva cita, y tendrán la posibilidad de decirle a la cara lo que dicen en Twitter y ante las cámaras del Congreso. El monarca recibirá a todos los ministros, y ministras, del gobierno en el Palacio Real en un acto muy reducido que tendrá lugar el día 12 de octubre, día de la hispanidad. Explica periodista digital que varios dirigentes de Podemos estarían barajando la posibilidad de no acudir a la cita, ante a miedo de encontrarse con el rey. Es por ello que a menos de 15 días, no es segura la participación de un partido de gobierno, lo que sería inaudito en nuestro país, pero nada sorpresivo a vida cuenta del verfil vergonzoso de esta formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!